A veces la vida no hace buenas oportunidades, pero nosotros sí. En ELA tenemos un compromiso con el planeta, darle una nueva vida a esas prendas que ya cumplieron su ciclo inicial. Después de llevar tus jeans ELA a nuestras tiendas, estos pasan por un control de calidad, asegurando el buen estado de la prenda para luego atravesar un proceso de lavado y desinfección. Por último, será reetiquetado para que alguien más pueda identificarlo y darle una segunda oportunidad.